¿Qué gusto nos da que en el último día del año tengamos el honor de tener por aquí al rector magnífico, al maestro Mateo Aquino Febrillé, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Nuestra universidad es la mentira? Nuestra universidad, somos hijos de la UAS, exactamente, con mucho orgullo. Y bueno, y el rector incide en la vida de más de, bueno, si vamos por términos de alumnos, más de 175 mil alumnos. Entonces, cuando, ah, 180. Entonces, si eso se multiplica por las familias alrededor, por las madres, los padres, los abuelos de esos alumnos, pues imagínense ustedes, ¿de qué estamos hablando? Bienvenido, señor rector. Muchas gracias, Ana Mentira, muchas gracias a Dalbel. El rector, tiene que estar contento porque viene en un momento que le han aumentado el presupuesto a la UAS. ¿No es así? Hablemos de ese presupuesto y de lo que significa para la UAS ese incremento presupuestal. Bueno, sí, primero saludo al país, saludos a ustedes, gracias por permitirme de nuevo aquí en este último día del año. Efectivamente, la UAS ha recibido un incremento presupuestal que tengo que explicar un contexto. Alguien, cualquiera pensaría que hemos recibido la panacea de incremento presupuestal, añorado siempre. Bueno, comparado con los últimos dos años que he estado al frente de la rectoría, por lo menos el año pasado, 2011 y 2012, que fuimos ignorados totalmente en los presupuestos públicos, para este año el presidente Medina, y debo decirlo públicamente, agradezco que haya dado un trato digno al rector de la UAS, lo recibió en su despacho, como lo merece la UAS, y en ese momento discutimos los temas, me explicó que no podía incrementar más allá el presupuesto que habíamos solicitado, sobre todo por el tema del 4% de la educación, y entonces se comprometió a asignar una partida para 2013. Perdón, pero ustedes, la UAS, ¿había solicitado cuánto exactamente? Claro, nosotros para 2013 formulamos un presupuesto de 11 mil millones. ¿Y entonces le concedieron cuánto? 11 mil en total, eso significaba, de 5 mil 200 que recibimos, significaba cerca de 6 mil millones más. Eso fue planteado para dedicar a los siguientes, esos 11 mil, una parte para inversiones, en planta física y en equipo de tecnología, y la otra parte también para gastos de funcionamiento, y la otra parte que eran 1.600 millones para la seguridad social. Tú sabes que tenemos un atraso, la UAS todavía no está cotizando la seguridad social, y ese es un tema de urgencia, incluso el cláutro universitario lo ha definido como de alta prioridad. Entonces, de todo ese planteamiento, fue asignado 1.200 millones para todo, y una partida adicional para los centros y recintos, cada uno una pequeña partida, que sumarían como 200 millones más. Entonces, claro está, con relación a los últimos dos años, como he dicho, es un aumento importante, pero que no alcanza las expectativas que teníamos en términos de inversiones. Bueno, ¿cuáles son las prioridades de nosotros para 2013? Para que tengan una idea. Mira, nosotros tenemos, hemos definido 2012 y 2013 como un año de gestión de calidad. Para 2013, el año de la consolidación es la gestión de calidad. Gestionar calidad significa hacer inversiones. Nosotros tenemos como una elevadísima prioridad a la mejoría de los espacios físicos. Recuerda que tenemos varias obras que ha construido el gobierno en el interior, pero en la sede, las aulas, todavía tenemos dificultades, porque apenas se mejoró las ciencias económicas, se modificó ingeniería y los dos edificios de ciencias jurídicas. Esos fueron el año pasado. Esos tres edificios lo hemos... Pero nos quedan... ¿Economía fue el año anterior? No, fue el primer gobierno, el segundo gobierno. ¿El segundo gobierno? Comenzando ya. Sí, sí, correcto. Entonces, nos quedan humanidades que están en condiciones muy deprimentes. Y que debo decir que el informe que tenemos es que hay un ingeniero que se le asignaron 50 millones para esa obra, para mejorar el edificio de ingeniería y ni siquiera ha comenzado. Pero, 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 tradúcame eso. O sea, como que hay un ingeniero, ¿quién le asignó 50 millones? De la Oficina de Obras del Estado. De la Oficina de Supervisora de Obras del Estado. Contrataron a un ingeniero que no es el nombre ahora. Pero en la gestión de Leónel Fernández. Sí, entonces le asignaron un avance de 50 millones y ni siquiera ha iniciado el trabajo en la humanidad. ¿Y quién es ingeniero? No, no tengo el nombre. Entonces, nos faltan también los edificios de salud. El edificio de Filló, el EM, el Instituto de Anatomía y Odontología. Para que tengan una idea, odontología es una de las carreras que nosotros tenemos números clavos, o sea, los números de limitación de entrada. Sí, siempre ha sido así. Por capacidad. Ahí solamente se pueden recibir 60 estudiantes por semestre. Y eso, hay una demanda altísima de estudiantes por odontología. Y el país necesita mucho más odontólogos, porque es la rama de la medicina todavía elitizada. Es decir, el pobre no puede ir a un odontólogo en este país. Los hospitales no tienen odontólogos. Entonces, nosotros necesitamos formar mucho más odontólogos. Y eso requiere ampliar esa clínica para que podamos recibir más estudiantes. Nos queda el edificio de la Facultad de Ciencias, también podemos organizar. Y construir más laboratorios de ciencias básicas, porque tú sabes que todos los estudiantes que ingresan deben dar ciclo básico. Entonces, se nos forma un cuello de botella al dar biología, química, física, porque la cantidad de laboratorios son muy pocos. Entonces, eso requiere una mayor inversión. Pero requiere también mayor inversión, mejorar las aulas en sentido general. Bueno, he escuchado sobre todo que los baños, que estudiantes que se pasan ahí prácticamente el día entero, no cuentan con un aseo, con un sitio donde dignamente y con higiene. Lo de los baños ha mejorado mucho. Sí. Porque en Ciencias Económicas está muy bien, los tres edificios. Bueno, porque fue remodelada. La biblioteca tiene su baño permanente y fuera hay baterías de baño, pero evidentemente en un centro, en una comodidad donde circulan solamente en la sede 100.000 estudiantes, más profesores y empleados, siempre los baños serán un tema de urgencia. ¿Y los pupitres? ¿Y los pupitres? Eso ya solo superamos. ¿Ya lo superaron los pupitres? No hay deficiencia. La construcción de las nuevas edificaciones de facultades específicas, como la doctora mencionó, ¿eso se hizo con el presupuesto de la UAS o con el presupuesto extra del Poder Ejecutivo? Sí, pero déjame terminar la pregunta ahorita, que eran las prioridades para el 2013. Esa parte física, entonces necesitamos la biblioteca reequiparla. Usted sabe que ya tiene un tiempo de que los computadores están meñados. O sea, he escuchado también, no sé si estoy erróneamente informada, que el 50% de las computadoras no sirven, están fuera de funcionamiento. Porque recuerda que la biblioteca nunca tuvo un presupuesto para actualización tecnológica y es un uso intenso que se da a esos equipos. Entonces necesitamos reequipar. Pero además, ahora mismo se requiere internalizar el techo, que llevan los millones, actualización tecnológica, reequipamiento, compra de co-equipos también. ¿Está presupuestado eso? Bueno, todo eso implicaba el presupuesto del 2013 del 11 mil millones. Pero...